¿Verdad o mentira? América es el que mejor luce de los cuatro grandes. Ni verdadero, ni falso. La verdad que los cuatro grandes han hecho poco ruido, han hecho poco ruido. A ver, el Cabecita Rodríguez creo que es un buen refuerzo para el América. Si el América puede recuperar la mejor versión del Cabecita. Porque el último año del futbolista uruguayo ha sido muy malo. No nos olvidemos que su último semestre con Cruz Azul estuvo lejos de marcar la diferencia. No lo quería Reynoso. Ganó el campeonato, fue pieza clave. Después se tiró a la maca, tuvo problemas con el técnico, con la directiva. Se fue a Arabia y nada más ha marcado un gol en los últimos seis meses, Alvarito. Cuando arrancó la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Bueno, pero fue al fútbol de Arabia, Alvarito. En teoría, menos competitivo que el fútbol mexicano. Un jugador con sus cualidades, con el desequilibrio que tiene, con el gol, con la capacidad para sacarse a los defensas de encima. Me parece que la Liga de Arabia era territorio fértil para él y no pudo pesar. Cuando arrancó la eliminatoria rumbo a Qatar, el Cabecita siempre fue considerado. Jugaba poco, jugaba poco el Cabecita, Alvarito. Pero por lo menos entraba en la lista de convocados. Llegó Diego Alonso a la selección y la verdad que nunca lo convocó. Y Diego Alonso conoce muy bien el fútbol mexicano, conoce muy bien al Cabecita. Entonces, Alvarito, el América está fichando a un jugador que tiene un mal presente, pero que el América espera recuperar y que se convierta en un jugador desequilibrante. Eso sí, el Cabecita nunca ha sido un goleador, Alvarito. No, pero el Cabecita sí. Y el mal endémico del América ha sido su falta de gol. No, a ver, marcaba goles. Hasta puede jugar del lado izquierdo, don José. La mejor versión es que para mí esa es la mejor posición. Justamente por izquierda, por izquierda, Alvarito, es donde mejor potencia sus virtudes. El Cabecita Rodríguez, para mí, rinde más, se siente más cómodo cuando tiene un 9 como referente y él arranca, como usted decía, de izquierda hacia el centro, la portería le queda de frente y puede potenciar el disparo de media y larga distancia. A ver, yo lo que digo es, Cabecita es más que Mozo y que Loso. Es más que Chino Huerta, que Gil Alcalá, que Aldrete. Es más que, bueno, Cruz Azul no ha contratado todavía a nadie, absolutamente. Qué carita tan bonita, Jorge Petrasanto, ¿eh? Qué carita tan bonita. De estos cuatro, tienes que aceptar que América es el que mejor luce. Jorge Petrasanto, ¿o no? Déjame ver a Cruz Azul. Ahorita es el que mejor luce, pero Cruz Azul, aunque no traiga a nadie, ya es muy completo. En este momento es muy completo y creo que es de estos cuatro grandes, está casi a la par o a la par que la América. Lo de Pumas ya conocemos, lo del Guadalajara ya conocemos las complejidades, pero no ha contratado mal, ¿eh? Me parece que ni Pumas con sus alcances, ni el Guadalajara con los alcances que ha tenido últimamente han contratado mal. Con sus alcances. Los del Norte, digo, dejándolos fuera de los cuatro grandes, pero... ¿Pero qué es Rafael Puente? Dilo, dilo. Monterrey lo ha hecho bien, Verte y Aguirre. Ah, bueno y... Al menos al frente. Y todavía está pendiente lo de Tigres, ¿no? Se habla de Reyes, probablemente el jugador de Puebla, que le vendría de maravilla a Tigres, me parece. Y hay otro equipo que tampoco puedes descartar, es Toluca. Es el equipo que mejor se ha reforzado. Uy, eso es cierto. No, pues nada más, empezando por Volpi. Profesor Mario Carrillo. Navarro, Menezes. De los cuatro grandes, ¿quién luce mejor? ¿Será Carlos González? Sí, yo creo que... Yo estoy de acuerdo, Toluca es el que mejor se ha reforzado. Pero de los cuatro grandes, profe. Sí. Toluca es el que mejor se ha reforzado, con 18 o 10 jugadores. Tiene razón el profesor Mario Carrillo. Es que ya quitó a Pumas de esos cuatro grandes y puso al Toluca. Tiene razón, Toluca, tiene razón, tiene razón. Guadalajara del 1 al 10, seis puntos en refuerzos. Pumas, siete puntos. Mayor cantidad de jugadores, aunque para mí ha compensado. No lucen, han compensado. Vamos a ver cómo se adaptan Huerta, etc. Pero lo mejor de estos equipos es que presentan sus mejores... Y América, ¿qué calificación de refuerzos? América, para mí, de los que tiene... ¿Refuerzos? Siete puntos también. Gran refuerzo con Araujo. ¿Cuál que Pumas? Gran refuerzo con Araujo, de lujo. Y del Cabecita, buen refuerzo. Hasta ahí, buen refuerzo. No te emociones. No te emociones. Buen refuerzo. Ande pie, ese Cabecita, a penetrar porterías y a meter 40 goles. A mí se me hace que a ti te dijeron que tenías que meterle acelerador. ¿40 goles? Sí. Los que metió en Cruz Azul, más o menos, don José del Valle. En casi seis años en el fútbol mexicano, marcó 73. Marcó 73, Alvarito. En casi seis años en el fútbol mexicano. Usted ahora espera que marque 40 goles. Demasiado optimista, Alvarito Morales. Ok. Don José del Valle. Cabecita volverá a la selección uruguaya jugando en la Liga MX, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Va a tener alguna chance? Me parece que en la fecha FIFA de septiembre, si el Cabecita recupera su nivel, puede meterse en la baraja. La competencia, la competencia es férrea, Alvarito. Porque, reitero, en la posición de nueve no tiene chance. Ahí Uruguay tiene a Luis Suárez, a Cavani y a Darwin Núñez. Pero si posicionamos al Cabecita como delantero por fuera, delantero por izquierda, para que haga esas diagonales de las que ya hablamos, ahí sí va a tener chances. Porque, por ejemplo, Rodríguez, que juega en el LAFC, que es uno de los futbolistas convocados, el Cabecita perfectamente puede luchar contra él, perfectamente le puede ganar un puesto. El problema es que desde que llegó Diego Alonso apareció Pelistri, el jugador que le pertenece al Manchester United, muy joven, que había tenido poca continuidad en la Liga Española. Diego Alonso tuvo el valor y el coraje de convocarle y el chico la rompió. Y parece que a día de hoy es número opuesto. Pero, Alvarito, la mejor versión de Jonathan Rodríguez, y hablo del futbolista que vimos en Santos, el jugador que vimos en ese semestre donde Cruz Azul gana el torneo, ese futbolista perfectamente puede luchar, puede pelear. Además, no nos olvidemos que con una lista de 26 futbolistas, la baraja aumenta, las posibilidades crecen, y allí me parece que el Cabecita perfectamente puede competir. Algo a su favor, Alvarito. Pero Pietra decía que no. Hay mucha gente que comete el error de menospreciar. Hay mucha gente que menosprecia el nivel del fútbol mexicano. Afortunadamente, hoy, para el Cabecita Rodríguez, el técnico que dirige a la Celeste conoce el fútbol mexicano, sabe que no es fácil porque le costó ganar con Pachuca, le costó ganar con Rayados. Entonces, es un técnico que sabe que el fútbol mexicano es sumamente exigente, que no hay partidos fáciles como en muchas ligas de Europa, donde los grandes son grandes y le terminan pasando por encima al resto de los enanos. Por eso, Alvarito, cuando pongo todo en la balanza, la respuesta es sí. ¿Tiene chances? ¿Le va a alcanzar? No sé, pero va a tener chances. Yo creo que ya se nubló un poquito la verdad del señor José del Valle. Uy, la descalificación. No, mira, es que yo preguntaría porque sé que la selección uruguaya, por ejemplo, ya se despidió de su afición, tuvo su partido último, me parece, en Uruguay. ¿Y cuántos más tendrá en adelante para llegar a la Copa del Mundo? ¿Contra Panamá? Exacto. Y ya, mi querido José del Valle, porque en la última convocatoria también, el señor Alonso llamó cerca de 40 jugadores y no estaba el Cabecita Rodríguez. Por eso yo pienso, y con lo de Pelix, este joven de 30 años... Perfecto, pero Jorge, déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Buen punto el de Pietra, lo reconozco. Usted, don Jorge Pietrasanta, ofrece un muy buen argumento, pero hay una incongruencia, porque don Jorge Pietrasanta pide que Chicharito regrese a la selección mexicana bajo ese mismo análisis que nos acaba de ofrecer, que ya no hay tiempo, que el Mundial está encima, que nada más se viene la fecha FIFA de septiembre. Por ende, don Jorge Pietrasanta, Chicharito, entonces, tampoco tiene chances. Bueno, yo creo que ya no va a ir el Chicharito, pero yo te diría, porque me acabas de dar a Cabani, a Luis Suárez y a Núñez como centros delanteros. Ahora, lo de Raúl Jiménez, Henry Martín, Funes Mori, el Chaquito, no me digas que no es como para convocar al Chicharito Hernández. Yo creo que es una situación muy diferente la que tiene uno del otro. Pero yo a cabecita lo pongo por fuera, Jorge. Ya en partidos hacia adelante ya no hay mucho tiempo de convocar a más en ninguno de los dos casos, don José del Valle. Solo le reitero, yo a cabecita lo pongo compitiendo como delantero por fuera, no compitiendo ni con Cabani, ni con Suárez, ni con Darwin Núñez. Muy bien. Don José del Valle, Carlos Vela y Chicharito nunca regresarán a Chivas, ¿verdad o mentira? Verdadero, verdadero. Carlos Vela sabemos que prioriza otras cosas más allá del fútbol. Que yo sepa, en Guadalajara no hay equipos de NFL, no hay equipos de NBA y tampoco hay equipos de Major League Baseball. Chicharito, creo que él podría regresar por lo que representa el apellido Hernández en Chivas, pero después hay una realidad, una cruda realidad. Chivas no tiene dinero. Chivas no tiene dinero.